Continuamos en este programa en el ECO TV Radio, este programa que a una junta pega y amalgama todo lo que es la magia de la palabra que nos da la radio, la tecnología de la imagen de la televisión y la potencia de las redes sociales porque estamos en Facebook, estamos en Youtube, estamos en Instagram, también nos puede ver nuestros resúmenes en Twitter y también estamos en Twitch que es nuestra plataforma madre donde además de escucharnos a nosotros hablando pavadas durante la mañana durante el resto del día puede escuchar música, puede escuchar la mejor música del mundo, una selección que hace nuestro operador Emiliano Pose para que usted pueda hacer la quinta si está en el fondo, cocinar, trabajar en la oficina, escuchando nada más que música, no le pasamos la hora, no le pasamos las necrológicas, no hay noticias, nada que lo moleste, solo música para que usted pueda escuchar la mejor música del mundo. Y en este programa le ponen un poco de coherencia y de seriedad los invitados que son los que vienen a acomodar un poco el programa y curar un poco las pavadas que decimos nosotros acá. Recuerde que tenemos los regalos, recuerde que tenemos, ayer regalamos las tazas, hoy regalamos las cajas de vino Gentileza de la ISA Distribuciones. Y estamos con el amigo Juan Franchi, edil departamental suplente, militante social. Yo a esta altura sos un militante social porque más allá de los partidos a los que pertenecen, está siempre preocupado por cosas que le pasan a la gente. Así que lo tenemos ahí en pantalla. Buen día Juan, ¿cómo va? Buen día, buen día a la audiencia, un saludo a Emiliano, gracias por la invitación. Bien, allí te pusimos en el puente, mirá, mirá qué fondo hermoso que tenés, mirá ahí en el puente, está pasando gente, capaz que te saludan y todo. Lo cierto es que queríamos conversar con vos para, como seguidor, has hecho un montón de pedidos de informes vinculados a las obras de Carmelo y queríamos saber en qué estaba la cosa, contando. Mirá, nosotros el gran problema que tenemos, los ediles que realmente nos ocupamos, es que el ejecutivo departamental no nos contesta a los pedidos de informes. Es una constante. Incluso ahora los ediles nacionalistas tampoco votan la reiteración de los pedidos de informes. Hay que tener en cuenta que en la intendencia de Montevideo le iniciaron juicio político a la intendenta porque no contestó un par de pedidos de informes que sí había contestado. Y acá es una norma no contestaron. No, nosotros de la gestión pasada nos quedaron como 10, 12 pedidos de informes que nunca nos contestaron. Incluso acá adujeron no reiterar los pedidos de informes porque desde la secretaría se decía que ya se le había dicho al ejecutivo departamental que respondiera a todos los informes. O sea que todavía encima no los pueden volver a pedir. No lo voy a repetir. En ese sentido, el 26 de mayo... Porque la reiteración es, che, miren que me está faltando esta respuesta que me la hicieron. El ejecutivo tiene 20 días para contestar los pedidos de informes y una vez que no se contesta, el edil lo reclama en sala, la reiteración, y se vota que se reitere el pedido de informes al ejecutivo. Aduciendo de que el ejecutivo tenía conocimiento de que tenía que contestarnos los pedidos de informes, votaron negativo. Dice, ¿para qué vamos a votar algo que el intendente ya sabe? Entonces, mienten los ediles nacionalistas o mienten la secretaria de la Junta o mienten el intendente. Porque el 26 de mayo presenté, por la Ley de Acceso a la Información Pública, el expediente 12-2023-589-1. Y esto es sobre un poco la preocupación, la ocupación que han tenido los concejales del Frente Amplio en Carmelo. En realidad, los tres están trabajando excelente y tienen un equipo atrás. Y una de las... A ver, fue el 28 de noviembre a las 6 y media de la tarde quedó reinaugurado la obra de calle 12 de febrero. Sí. El municipio no sesionó en enero y sesionó en febrero y ya en el punto 7 había la firma de un oficio con nota negativa para la empresa. Porque los trabajos ya han quedado... Bueno. Mal. Es pasar por ahí y te das cuenta. Lo podemos ver. A ver, entonces, nosotros decimos, a ver, ¿qué ganamos con una nota negativa? O sea, parece que venir a hacer obra a Carmelo, al municipio o a la intendencia, es venir a hacer las cosas mal. ¿Tenemos mala suerte? ¿Cómo es la cosa? No, no, a ver... Porque yo veo, a veces, vos ves las obras en otros lugares de departamento y son preciosas. Claro. Lo que pasa es que habría que pasar por las obras y ver quiénes son los que están a cargo de las obras. Y por ahí ves algún puntero político del Partido Nacional del Morrerismo acomodando a la gente y acomodando a las máquinas. Ah, viene por ahí. ¿Viene? A ver, el ordenamiento... Primero y principal, el ordenamiento de gastos que lo han pedido los compañeros concejales me conta. Porque yo no es que vaya a las sesiones a sentarme. Yo voy a las sesiones justamente a escuchar y, en este momento, a respaldar a los compañeros concejales. Voy a decir algo. Debería ser un ejemplo eso para la gente. Porque la gente debería ir masivamente a ver las sesiones del municipio. Para participar. Debería ser lo mismo. Y, lamentablemente, no va. Claro. Es una pena, ¿no? Acá en el municipio de Carmelo tiene una constante de firmar las órdenes de compra sin fecha. Firman una orden de compra sin fecha. Y el ordenamiento de gastos, lo dice la ley, se tiene que hacer en sesión y tiene que contar en acta. O sea, en acta tiene que contar que se hace la fatura, la orden de compra A01... ¿Por tanta fe? Por cuatro bolsas de porla. Y después a esa orden de compra, contan en el acta. Después, cuando venga la factura del contado, va a contar en el acta que de Barraca, el Pirincho, se recibió factura H315, que corresponde a la orden de compra B01. Y contan en acta. Acá no conta nada eso. No conta nada. No conta nada en eso. Y acá hay una contancia. Bueno, ahora está pasando con la Plaza Sarabia. La Plaza Sarabia hay 5.400.000 pesos destinados para la obra de la plaza. Sí, sí, sí lo dijo la alcaldesa. Ahí está. Bueno, ahora hay un problema. Que dice la empresa que, como tuvo que levantar más la vereda de la plaza, le faltaron unos 20 metros de tierra negra. Y que la tierra se la tendría que dar el municipio, el municipio que no. A ver, tiene que haber una memoria descritiva de la obra. Cuando la empresa acepta la obra, que la acepta con ingenieros, que con arquitectos, perdón, sabe lo que tiene que hacer. Sabe que si va a levantar 20 centímetros la caminería interior, porque tiene que estar en línea con el cordón cuneta que tendría que haber hecho antes. Yo pienso, porque es más importante sacarle el agua a la gente. Bueno, ahora la cuestión es que no saben cuánto va a salir. Y escuchar las barbaridades que se dicen en el municipio. A ver, un concejal, porque a ver, para sacarse la foto, la selfie, vienen todos. O sea, la OPP, vos las ves que vienen, se sacan una foto. Ahora no vienen. La plaza, la primera etapa, ¿está terminada? Pero habían dicho que sí, que estaba terminada. Está terminada, falta desparramar tierra. Que dicen que no estaba en el proyecto. Pero si no estaba en el proyecto, ¿quién controló? A ver, esta obra fue suspendida porque ganó la empresa que licitó más caro y la otra empresa que había licitado menos, impugnó. Aparentemente después no se siguió adelante y lo agarró a esta empresa. Pero a ver, esta empresa, porque no están haciendo una plaza nueva. Están haciendo reparaciones. No se rompió algo que no estaba previsto. No sé, yo qué sé, se le zafó el freno a una máquina, tiraste una columna, volteaste unos cables. Bueno, eso sí es un imprevisto. Esto está antes lo he hecho previsto. Sí, entonces no les puede faltar tierra, yo. No puede faltar tierra. Bueno, a ver, ahora la subdirectora de espacios públicos, para abaratar la obra, va a dar el arbolado. La subdirectora de espacios públicos, la intendencia. Electroteña, de la zona oeste, para abaratar los costos, va a ser encableado y el zanjeado. Y van a poner la columna. A ver, ni la encargada de espacios públicos, ni el electroteña va a dar nada. O sea, lo vamos a pagar nosotros, con nuestros impuestos. Entonces, a ver, la memoria descritiva de la obra, ¿no estaba el cableado? ¿No estaban los árboles? ¿No estaba...? Vos lo que decís es que cuando se llamó a licitación, eso ya estaba contemplado. Pero, obviamente. No hicieron una plaza sin iluminación. Aparte que no se está haciendo... Ahora, si vos me decís, estamos haciendo una obra nueva, y no sé, escarbaste, te salió agua, encontraste vertientes, bueno, esto no estaba, y vos decís, está, perfecto. No sabíamos, o pasaba, no sé, un caño y lo rompiste. Pero esto es simplemente que tenían que hacer un... ya sabían lo que tenían que hacer. Ya estaba programado lo que tenían que hacer. Mientras estaba la obra, todo el mundo se sacaba foto. Y vos veías fotos y seguís, y ahora que está la tierra tirada, la empresa dice que eso no estaba en el pliego. O sea, lo único que sabemos es que hay 5 millones 400 mil pesos para la plaza de Arabia, pero en la propia sesión del miércoles, ni el alcalde sabe cuánto va a salir. ¿Cómo que no saben cuánto va a salir? No, no saben si puede salir un poquito más o puede salir un poquito menos. O sea, 5 millones 400 mil pesos para... Pero así no funciona el Estado, el Estado funciona. Vos pasás un presupuesto, y ese presupuesto incluye algunos imprevistos que están ya previstos en la licitación, valga la redundancia. Por lo tanto, cuando sale la licitación, la empresa ya sabe lo que va a cobrar, la intendencia ya sabe lo que tiene que pagar, y ya se sabe la obra que se va a hacer. Así funciona. Obviamente. Después, cuando pasa un imprevisto, porque en la construcción de una plaza, estoy razonando por el absurdo, en los imprevistos no se prevé un terremoto, por ejemplo. Se prevé eso, que aparezca un vertiente, que falte... Y eso, un poco más de tierra, que puede faltar para relleno, pero eso se contempla cuando se hace el presupuesto. Obviamente, pero además, no es que... El Estado no puede decir, me va a salir un poquito más o un poquito menos. No, acá en Carmelo, hacer una obra es maravilloso. O sea, acá vino 12, se hizo 12 de febrero, que había hasta... Porque tampoco sabemos cuánto se gastó en 12 de febrero. Si lo que sabemos era que tenía 2 millones de pesos el municipio, y 2 millones y medio pondría la Intendencia de Colonia. ¿Y no se sabe cuánto salió al final? No. Nosotros hicimos... No está la... Bueno, a ver, yo pensé, porque este pedido de informe, se lo hago a la señora alcalde y a los señores concejales. Porque una de las tareas de los concejales es controlar al alcalde. Bueno, yo quiero saber cuánto salió la obra de 12 de febrero. Bueno, pero... Porque también en la obra de 12 de febrero, cuando la empresa hizo el presupuesto, le dijo, bueno, sacar todo esto, ponerlo a doquines de vuelta, hacer una base, qué sé yo, imprevisto, más caños de los que pensamos subterráneos, por ejemplo, ¿no? Había que se encontraron con caños de 12 que no los tenían previstos. Bueno, pero ahí había un monto fijado para imprevistos que estaban dentro del presupuesto. Pero en el llamado, ya se sabía que se iba a trabajar en conjunto con OCE. O sea, ahí no podía haber ningún imprevisto, porque estaba OCE. No, porque OCE le iba a pasar todos los planos. Y OCE estuvo trabajando. Claro. ¿Entendés? Entonces, acá lo que estamos viendo es... O sea, ¿nunca se ajustan las obras a los presupuestos? No, 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 no se ajustan y... Y además, digo, hay una constante de decir que el proyecto es de tal o cual sector político o el proyecto es de tal o cual concejal. Los proyectos son de Carmelo. Son del municipio. Son del municipio y son de Carmelo, porque salen de nuestros impuestos. Más allá que vengan las autoridades que están ocupando cargos departamentales nacionales a sacarse fotos y que esto lo hicimos nosotros, no hicieron nada. O sea, me estoy acordando de cosas que se te rompen en la casa, en tu casa, en la cocina, en el calefón, qué sé yo, cosas que se pueden arreglar. Vos llamás a alguien que los arregla, te mira y te dice, revisa, desarma, y dice, esto te va a salir tanto. Sí, sí, sí. Pero esa persona, después que termina el trabajo, te dice, mirá, te voy a cobrar tanto más porque me encontré con... No, te cobra el presupuesto. No, 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 no. Claro, pero además, digo, no estamos... No puede pasar eso. Pero además, no estamos haciendo una obra nueva. Claro. Porque si vos estamos haciendo una obra nueva, o sea, cómo puede ser... ¿Quién recibió la finalización de obra? Claro. El alcalde dice que no tiene nada que ver con la obra porque es la intendencia. Bueno. Tiene que haber un responsable ahí. Pero la intendencia tiene un ingeniero, hay un arquitecto en la zona... Hay gente que está encarnada. Hay alguien que sabe, yo no puedo ir a recibir la obra porque no sé nada. Claro. Pero no podemos decir, además, digo, hay que ver lo que se... Los mamarrachos que uno escucha. A ver. A ver, en la sesión pasada, los concejales de Frente Amplio, en el orden del día, presentaban la moción de que viniera el señor, su director de turismo, Monselio. Sí, Monselio. Para ver en qué estilo yo estaba... Lo anunció acá Guaraglia, sí, Mario. Bueno. El alcalde dice que no había buenas relaciones con Monselio porque estaba enojado con ella y con los concejales de Frente Amplio porque habían declarado la fachada del casino de monumento Patrimonio Nacional. Que si... Vean, incluso, dice, bueno, pero... Pero no importa, la invitación se le tiene que usar igual. Este... No, no, pero nosotros... Es lo que dicen los concejales, no, pero nosotros queremos saber qué pasa. Dice el alcalde, no, dice, pero... Dice, ¿por qué no miran la página de Radio Carmelo que hay una nota que hizo Monselio? Pero no sirve eso. No. A ver. Y ayer se lo decía... ¿Eso dijeron? Sí, eso dijo la señora alcalde en sesión. Dice, yo lo escuché esto. Por eso digo, uno tiene que ir a las sesiones porque yo te cuento esto y no podés creer. No. A ver, el señor Monselio, que nos sigue tratando de idiotas, de estúpidos, se piensa que no sé. A ver, nosotros fuimos los primeros de dile con Marque que pedimos 60 días de prórroga para que volviera, que no se exonerara el pago de impuesto al Hotel Casino, 1.630.000 dólares, y que viniera 60 días, mientras iba haciendo el piego de llamados a licitación por el Ministerio de Turismo, que viniera 60 días para ser estudiado por los propios carmelitanos. Claro. Nos dijeron que no, que era poner palos en las ruedas, que ya estaba, que... O sea, desde que entró el expediente va al más de 90 días, o sea que 60 días nos recontra sobraba. El señor Monselio dice que va a ser una marina detrás del casino, o sea, va a llevar el arroyo de las vacas, 300, 400 metros, va a ser por el arroyo del Piojo, va a cruzar la avenida Rodó. Rodó, la otra de atrás. La de atrás, y va a ser, bueno, ahí va a ser una marina para 30 embarcaciones. Eso es un disparate, te lo digo ya. No, eso es reírse de la gente. ¿Y por qué hay que reírse de la gente? En la sesión pasada del municipio, por eso es bueno ir al municipio, los concejales del Frente Amplio reclaman también, entre otros, la limpieza del caneletón, del conocido Barrio Gil. Sí, sí, sí. El problema que hay para limpiarlo es que la Intendencia no tiene máquina y que no hay máquina que entre porque se rompe. Y las máquinas cobran 100 dólares la hora. Entonces, la guarangada que dice Monselio de hacer una marina, y no tenemos una máquina para limpiar 80 metros un canaletón. Entonces, digo, ese es el problema. Si nosotros, a ver, la señora alcalde abre la sesión hablando ya, o sea, va a terminar 15 años de gestión, ¿no? Cinco años como concejal, cinco años como alcalde. Abre la sesión diciendo cuáles son los cometidos del alcalde, que es quien maneja la sesión, y lee el artículo 5 de la ley de violencia de género. Que en la ley de violencia de género se aprobó la violencia política hacia la mujer. Así que, ¿quieren limitar? Se están poniendo igual que la Junta Departamental. Están buscando limitar el derecho de expresión de la oposición. La sesión anterior... O la vía, ya sea por la vía de no contestar los pedidos de informes, o por la vía de la denuncia por violencia de género. En la sesión anterior, la señora alcalde... ¿No se va a poder discutir? No, bien, porque la discusión se genera, y está bien lo que dicen nuestros concejales, que pidieron, en esta sesión pasada, pidieron un estado de cuenta. Y lo que queda para este año son 400 mil pesos, en caja chica, 400 y algún mil pesos. Entonces, viene uno y pide, y le damos 10 mil, y le damos 15 mil, y le damos 20 mil. Entonces, la discusión se genera ahí, cuando los concejales dicen, no, tenemos otra. A ver, había un orden del día de 8 o 9 puntos, y eran todas colaboraciones. O sea, no había un punto que dijera arreglar calle. Algo para cargar. Eran todas. Entonces... Colaboraciones para la gente que va a hacer cosas. En una, dice el alcalde, lee una colaboración, dice, esta colaboración la voy a dar porque mando yo. ¿Cómo? Que esa colaboración la iba a dar porque mandaba ella. ¿Eso dijo la sesión? Sí. Y después levantó... ¿Eso consta en acta? No, mirá, nos llamó poderosamente la atención, y digo nos llamó porque yo concurro a todas las sesiones. En las sesiones anteriores, nosotros teníamos el voto de un concejal como abstención. En el acta de esta sesión era un voto afirmativo en una donación. Tanto es así que ahora los concejales del Frente Ambro pidieron que una vez terminada la sesión, se le dé una fotocopia del borrador que hace la Secretaría de Actas, porque justamente, ¿qué es lo que pasa? Vos venís después de otra sesión y lo que conta en acta es lo que conta en acta. En el municipio y en todos los organismos donde se llevan actas, lo que se hace es levantar el acta a la sesión, y en la sesión siguiente se lee el acta. Cuando hay alguna corrección, los concejales o los heridos hablan, acá no pasa eso. No, se lee el acta, pero a ver, el tema es que no se plaman el acta. A ver, si partimos de la base, que en la propia sesión va un particular y le se va a matar al alcalde, entonces, digo, eso pasa en la sesión de municipios. Sí, un poco son una reunión de vecinos, no está mal, pero hay formalidades que hay que... Bueno, yo quiero dejar bien en claro el trabajo que justamente ahora empezaron con el tema de la violencia política, que es violencia política. Hace tiempo, nosotros en el ECO hace como tres meses denunciamos que había un plan organizado por la Intendencia y por el Partido Nacional que tenía que ver con denunciar actitudes por violencia de género. Está previsto a partir de lo que pasó con Márquez, ¿no? Pero y lo que... Lo están usando como estrategia política. Y lo que pasó con la Izagoyen. Y lo que pasó con la Izagoyen. La Izagoyen, la Junta votó mandar una denuncia a Fiscalía, porque la Izagoyen en un ámbito político dijo que la justicia no era tal en algunos casos. Sí. Entonces, digo, bueno, esta es la situación. Carmelo sigue siendo tierra de nadie. Después, cuando se dicen que es un comité político o que arreglas alguna situación en algún bar de Carmelo, te dicen que no. Pero acá tenemos un claro ejemplo. O sea, 12 de febrero, ¿cuánto valió? Y no había una cláusula... No sé, a mí me queda eso. No saben cuánto... A ver, de la empresa se sabe el nombre ficticio. El nombre, porque no sé qué es Dubricir Sociedad Anónima, que es la misma empresa que terminó los baños del refugio y es la misma empresa que hizo el ascensor en la intendencia de Colonia. Sí, me dice que es de Montevideo. Bueno... Dijo la alcaldesa acá, repito lo que dijo la alcaldesa. Pero a ver... Si vos contratás una empresa, el ECO, contrata una empresa y es, no sé, los págaros pintados, vos tenés que saber quién es el dueño. Págaros pintados S.A., ¿quién es el dueño? Fulano tal, el encargado. Y bueno, eso es lo que estamos preguntando. Cuando se hace... ¿Quién recibe la obra de 12 de febrero? ¿Qué puntuación se le da? ¿Por qué se le paga? A ver, porque no estamos hablando que se rompió a los 5 años. O sea, el 28 de noviembre se inauguró y el 1 de febrero, porque no sesionó el municipio en enero, el 1 de febrero ya se le va a poner un punto negativo nada más, o sea, una anotación negativa para Dubricir. Pero, ¿quiénes son los titulares? Porque esa empresa... ¿Hay otra empresa? Si hay... Si los mismos titulares pueden hacer otra empresa y seguir mandatando para la intendencia. Exacto. Ese es el tema. Nosotros lo que... Exacto. Nosotros lo debemos a ver los nombres. Porque cuando venga, se presente la empresa fulaneta, digo, no, no, pero esta empresa... Y no solo eso. A ver, ¿cuánto cobró? ¿Qué multa tiene? Y si no, que levanten de vuelta a todos los doquinos y los pongan, sin costo. Si no, ¿cómo va a ser? Bueno, pero acá en el periodo pasado, cuando hicieron las seis rampas de accesibilidad, las primeras seis rampas, la hicieron mal. Y las cobraron. Después le hicieron de vuelta y las cobraron de vuelta. Y eso... Y eso... Conta en un informe firmado por el titular del municipio. Entonces, vos querés hacer plata, hacete una empresa y hacete amigo de los punteros del morirismo y tenés trabajo asegurado. Exacto. Entonces, cuando hablamos de Carmelo Sánchez y que dicen que Carmelo no tiene nada que ver con Florencio Sánchez. No tiene nada que ver. Y tuvo como 20, 25 observaciones del Tribunal de Cuenta. Y sin embargo, hay un municipio, que creo que de San José, que no tuvo una observación. Que hace, cumple correctamente la ley. Entonces, no podemos decir que no se puede... ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y llamar a ese consejo, ¿cómo trabajan ustedes? Como copiar lo que hace Gastón para hacer deporte. Exacto. Seguirlo de ejemplo. Bueno, esta es la situación que tenemos más o menos. Y con respecto a la plaza del barrio Sarabia. Acá lo que se dijo, yo estoy recordando lo que dijo acá en su momento Alicia, lo que dijo Rodrigo Coca, lo que estuvo también acá, hablando de que se terminaba ese, que ya estaba definido en la primera etapa, y que la segunda etapa tenía que ver con la luz que le iba a poner la intendencia y los picos que iba a poner la intendencia, el electrotecnia, me parece. Y el parquizado que le iba a hacer parques y jardines, una cosa así. Bueno, no... ¿No está presupuestado eso? Aparentemente no, porque ahora lo van a hacer como gauchada. Que no son gauchadas porque son fondos. O sea, un árbol, no sé qué árbol van a ponerlo. Espero que no vayan a poner níspero como quieren poner níspero en todo Carmero para juntar gorriones y ratas y murciélagos. Pero no te vale menos de 6.000 pesos. ¿Entendés? Cuando pongan 10 árboles son 60.000 pesos. Pero no son 60.000 pesos que pone la señora directora de Espacios Públicos. Lo pone la intendencia, lo ponemos nosotros. Electroteña va a ir a trabajar, su funcionario, obviamente, que van a sacar el sueldo. Y todos los materiales que ponga, lo va a pagar la intendencia y lo vamos a pagar nosotros. Entonces, si nosotros hacemos... Si hay una memoria descritiva, si hubo un pliego de licitación, que se iban a hacer una caminería interior, donde se iban a levantar 20 centímetros, y la plaza en su entorno, y va a quedar baja 20 centímetros, o sea, de 20 centímetros de alto por 30 de largo y 10 de ancho, multiplicar y decir, bueno, acá previsamos tantos metros de tierra. Imagínate que el Gobierno Nacional, que debe hacer, no sé cuántas, mil licitaciones por día, todos los días tenga que estar rectificando el valor de las licitaciones que aprobó, porque salen un poquito más caras, porque faltó esto, porque sería una locura, no podía funcionar el Estado. Bueno, y ahora... La licitación es una cosa que se llama para eso. Vos vas a hacer un presupuesto, te presentás y hacés la obra por ese valor. Cobrás ese y hacés esta obra. Ni más ni menos. Y si te quedaste corto en la licitación, no me interesa, pero vos tenés que... Si vos... Había que poner 15 bloques, vos tenés que poner 15 bloques. Exactamente. Si vos querés poner 16, porque 16 quedan bien, y no lo presupuestás, bueno, está bien. ¿Entendés? Pero... Un tema tuyo, porque está dentro de los imprevistos... Además, ahora, también, porque, digo, se habla tanto que no se aclara nada... Pero ya van poderosamente a la licitación. Que ahora, aparentemente, van a sacar los juegos, porque los juegos no estaban en el presupuesto, y están medio rotos, y lo van a arreglar. Bueno, pero eso sería para otra... Claro. O sea, vos hacés... Y en este momento, la plaza, recién el lunes van a desparramar la tierra. ¿Está? Que fueron... Son 20... 5 o 6 camiones de 22 metros, de tierra negra, porque tiene que ser tierra negra, porque se va a aparquizar, se va a poner pasto. Pero eso estaba en el pliego. ¿Y de dónde la sacan a la tierra negra? No se sabe... Es colonia. Es difícil conseguir tierra negra, no es fácil. No, no, pero... Es colonia. O sea, yo también, un día, había sido un pedido de informe por acceso de la ley para que me digan quién es colonia. ¿Quién es colonia? Porque acá todo... O sea, la culpa es colonia, y lo arregla colonia. Pero ¿quién es colonia? La cuestión es que los carmenitanos vivimos cada día peor en la lluvia pasada. La idea de tener un municipio era no tener tanta dependencia de colonia, ¿no? Exacto. ¿Para qué quiere un municipio si está pensando en colonia permanente? Pero, además, a ver, el POA 2023 no lo hizo el municipio de Carmelo. Lo hizo, no sé quién, en colonia, la intendencia. O sea, dijeron, no, muchachos... Ah, ¿sí? Sí, sí, cordón cuneta nada más. Porque no hay gestión. O sea, no hay un ordenamiento de gasto, no se sabe. O sea, se firma una orden de compra y no se sabe. O sea, tiene que haber un ordenamiento de gasto donde vos vas al acta y dices, se ha reunido en el municipio, como te dije hoy, ¿no? En boleta tal se autoriza el gasto de comprar dos lamparillas. ¿Ah? Votan afirmativo. Después no pueden aparecer cinco lamparillas compradas. Tienen que aparecer dos. Claro. Con el costo de dos. Claro. O sea, a ver, cuando nosotros, cuando nosotros comenzamos a denunciar que veíamos, queríamos saber qué cargo tenía que para nosotros era una secretaria de confianza que tenía el alcalde, terminó siendo un particular que trabajaba y manejaba el municipio como un funcionario público que después no estuvo más. Claro. ¿Entendés? Entonces, digo, hay poca seriedad. Entonces, eso sí, sabemos que el artículo cinco de la ley de violencia de género está la violencia política hacia la mujer. Entonces, a ver, si lo que molesta son los controles, si lo que molesta es que un concejal hable fuerte defendiendo los dineros de la ciudad, digo, no, 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 no judicialicemos la política. Sí. Entonces, después a veces nos dicen, y denos un prueba que el municipio funciona para amigos. Y no sé, fíjate. Sí, no sé, vos que estás escuchando, Emiliano, que sigue todas estas charlas, y este, son muy diferentes las cosas que escuchamos cuando viene la alcaldesa y los ediles del gobierno, cuando se sienta Franchi o alguien de la oposición, ¿no? Hay, hay, hay como dos cosas totalmente distintas. A mí, no, no, no me cierra, este, porque los presupuestos tienen que ser, las cosas tienen que ser claras en el municipio. A ver, tiene que ser claras. Yo puedo no estar de acuerdo con vos, pero en el dos más dos tenemos que estar de acuerdo, nos tiene que dar cuatro a los dos. A ver, vuelvo de vuelta con el, porque el dos más dos no tiene, después nos pelearemos por si me gusta cómo lo dibujaste al cuatro o al dos, pero en el dos más dos tenemos que estar igual. Los concejales, los concejales del Frente Amplio por tercera vez, por tercera vez, han pedido la planilla del funcionario, de los funcionarios que tiene el municipio, este, que están destinados, están pidiendo un inventario, el inventario del municipio, porque como no tiene gente, está hasta el 2020. Tienen que, del 2020 en adelante, tienen que poner al día. O sea... Perdón, 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 el inventario son las herramientas que hay. Las herramientas, las computadoras. A ver, si vos me, yo te pido a vos hacer un inventario de lo que hay acá en este estudio, vos agarrás un lápiz y un papel y empezás a anotar, capaz que te lleva todo el día, pero al final del día tenés una lista. Yo trabajé 24 años en la oficina administrativa y yo hacía el inventario. Pero vos me decís que el inventario del municipio hay de 2020, estamos en 2023. Sí, sí. A ver, los concejales nuestros pidieron saber cuántos caños se había comprado en el municipio, cuánto se habían utilizado y cuánto hay. y de qué medida. Yo trabajé 10 años en la administración de una bodega. Te cuento esto porque cada vez vos lo sabés, vos te acordás, vos trabajabas en Cochilla en aquella época y yo a fin de mes tenía que ir a hacer lo que se llamaba el recuento. Entonces tenía que ir a contar botella por botella, litro, tonel por tonel la cantidad de vino que había y cuando pasaba el resumen tenemos que tener tanto litro de vino. No hay otra. Debe... Lo hacía todos los meses. Sí, sí. Un cuaderno es simple. Es simple. No estamos hablando de un estudio de la NASA, estamos hablando de ir a contar las cosas que hay. Pero por eso digo, porque cuando uno viene y habla acá y dice nos ponen palos en la rueda, el querer saber, por ejemplo... No, no, eso no es palos en la rueda porque yo creo si vos sos concejales tenés que saber con qué cosa contar. Esto, que es un pedido por la ley de acceso a la información pública que está dirigido al alcalde y los concejales que entró el 26 y la sesión fue por el 30, el 29 o 30, no ingresó. O sea, y tienen un plazo para contestar. O sea, y ya por esto... Y no se puede estar yendo a la justicia por cada cosa que no te contestan. Es un engorro. La justicia tiene otras cosas que hacer. Lo ideal es que te contesten rápidamente y ya está. Pero además, además de esto, no solo es controlar, es darle claridad. Claro. Porque ¿dónde está la plata? ¿Cuánto se gastó en el 12 de febrero? ¿Quién recibió la obra? El ingeniero, el arquitecto. Pero los arquitectos, los ingenieros tienen nombre y apellido y estudiaron. ¿Y por qué lo recibieron? Y si no hacen bien las cuentas, habrá que llamar a otros. Claro. Y ahora, o sea, tenemos 4 millones y medio para la Plaza Sarabia y no sabemos si va a salir un poquito más o un poquito menos. y estamos hablando de 4 millones y medio de pesos. Perdón, 5 millones, 400 mil pesos. Eso sería el dinero que tendría el municipio para las dos etapas. Pero a ver, para mí la primera etapa no está terminada y la empresa ya cobró. O sea, no es problema de la empresa y no sé si no es problema de la empresa porque la tierra apareció después. ¿Y por qué apareció después? Porque no estamos haciendo una obra nueva. La administración se maneja por planificación y presupuesto. Es decir, vos planificás una obra y si después querés agregarle cosas, vas a tener que hacer otro presupuesto para hacerle un agregado y presupuestal y hacer otra licitación. Pero no podés agregarle cositas ahí. Sí, supuestamente hoy a las 9 y media se iban a reunir con las arquitectas, con las arquitectas, no sé, no sé si son arquitectas de la empresa o arquitectas de la intendencia en la Plaza Sarabia para ver el presupuesto de la segunda etapa para terminar la plaza. Pero ya te digo, se le agrega a los 5 millones 400 mil pesos, se le agrega los árboles que pone la encargada de espacios públicos de Carmelo y los trabajos que hace Letroteña. Que ahí también tendría que haber, ahí tiene que haber un balance cuando se termine cuánto costó los árboles y cuánto costó los materiales Letroteña más la mano de obra porque ahí tenés... ¿Eso lo va a pagar la intendencia? ¿Qué? ¿Le pagamos todo? O sea, acá no, ni paseos públicos, ni la intendencia, ni la OPP, porque la OPP viene cuando hay que sacarse alguna foto o algo, porque también estos seguimientos, lo tiene que hacer la OPP, ¿dónde está la OPP? Sí, eso mira el resultado, después final, no sé si haces el control. no, yo las vi y ahí vinieron a sacarse una foto, después fueron que iban a realojar 20 familias del barrio Gil que ya estaban para realojarse, hasta ahora no se ha realojado ninguna, ahora viene Moncelio para llevar 400 metros al río y hacer una dársena, pero no podemos limpiar el canaletón del barrio Gil y no se puede limpiar el... ¿Tenés fecha cuando viene Moncelio? No, yo lo estoy llamando y no sabe, no contesta. A ver, nosotros tenemos un dicho con Marque, quisiéramos no tener razón, pero se lo dijimos de entrada que le íbamos a regalar, porque incluso más cuando se venda el casino, se van a vender las calles, porque las calles que circundan el casino están en el predio del casino, así que el Estado le va a vender le va a regalar el casino porque sabemos bien que lo van a regalar y va a tener o si no no va a haber calle. Bueno, por eso será que Moncelio va a poner la marina ahí, como no va a haber calle transitaremos en bote. Pero es... Solamente pensar la obra que se tiene que hacer para que podamos cruzar la avenida Rodó en esa fantochada que se va a hacer es una millonada de plata que no la va a hacer, son tres puentes de los que hizo Tabaré Vázquez sobre el arroyo y las vacas. Estamos hablando de una cosa increíble. Pasaron 60 años, porque esto sí lo quiero decir porque lo hemos escrito en el eco, lo hemos seguido, esto pasaron 60 años y yo escribí a favor del nombre de Tabaré Vázquez del puerto. Han pasado 60 años, pasaron 60 años prometiendo el puente, el segundo puente de Carmelo. Nunca cumplieron, nunca cumplieron. en 60 años que prometieron el puente, nunca cumplieron. Y a mí lo que me parece injusto es que cuando alguien cumpla le quieran tapar el sol con la mano y quieran ponerle el nombre porque no es de su simpatía. Y a mí eso me parece mal porque yo me llevo bien con un montón de gente y no le pregunto de qué pelo es o de qué no o qué ideas son o qué no ideas son para apoyarlo. Me parece mal. y hacer, prometer una obra de esto es hacer una promesa similar a la que hacían ellos. Es decir, algo que sabemos que en su defecto deberá demorar, no sé, ¿cuánto podrá demorar una cosa así? No, no sé. 30 años, un volazo. A ver, este... Es un disparate. Acá me ha llamado gente, yo no le he querido dar trascendencia al tema, pero me ha llamado gente, gente común que terminó la escuela y dice, Gabriel, eso es un disparate. Es decir, mi niña se da cuenta de que es un disparate eso. Yo no puedo creer que sigan prometiendo esas cosas porque estamos hablando de cosas, no tenemos la recolección de basura, nos faltan calles y estamos hablando de una obra faraónica que nunca se va a hacer, es un disparate. Además, casi gobiernan con maqueta y con bomba de... A ver, ese es un poco de sentido común. Hace 6, 7 meses atrás salió una nota en un diario argentino que desembarcaban 300 empresas en colonia para más colonia. O sea, 300 empresas, ponerle a 30 personas por empresa, no hay una. Después, ahora, anunciaron que hace 3 años atrás que empezaban con la obra de 12 de febrero y 19 de abril. Si vos tenés una vereda rota o ponés algo en la vereda y te vienen las impresiones y ahí hace cuánto que no podés. Esa obra, no, terrible. Ahora, le anunciaron que le iban a empezar de vuelta a hacer la obra. Entonces, acá... Pasamos dando titulares, pasamos dando titulares. A ver... Carmero es un montón de titulares y nada ha hecho. A ver, había un dinero para el entubamiento, el desagüe del barrio Sarabia que lo sacaron para Avenida Rodó porque Avenida Rodó el proyecto original no era ese. No. Pero como iba a venir un empresario argentino que estuvo el cartel y van a poner un hotel 5 estrellas y sobre la curva iba un casino privado online pero la empresa la quería con saneamiento si no... Y entonces sacamos el entubado del barrio Sarabia para hacer saneamiento en el viejo. Ahí está. Hicimos una avenida de una sola mano donde los vecinos no pueden aparcar el auto. No, no pueden salir. Donde aún hoy no encuentran la conexión al saneamiento tienen que romper todo. ¿Querés pasar un día que hay cosas en el robo y no puede pasar porque la gente está haciendo por cualquier lado porque no tiene lugar? Entonces, ¿está todo bien en Carmelo o no? Es un desastre. Es un desastre. Y cuando realmente los compañeros quieren trabajar le leemos el artículo 5 de violencia política hacia la mujer. Y así está Carmelo. Entonces yo creo que uno no va a sentarse por sentarse a la sesión del municipio. Uno va para tener después material para preguntar y para hablar con propiedad. A ver, el gran problema del municipio es que no hay un ordenamiento de gasto como manda la ley. Y no es problema de la Intendencia de Colonia si no es problema. Los concejales de Frente Amplio no firman las actas y los concejales de Frente Amplio no firman las órdenes. Porque si no das los números yo no te firmo nada. Exactamente. No, no, en eso estoy de acuerdo. Si no me das los números yo no te firmo. Y ese... No tengo claro cuánta plata es, cuánto va a salir y no tengo claro el detalle y yo soy electo para controlarlo no te puedo firmar. Ese es un... No, no, en eso yo estoy de acuerdo. A ver, ese... Por eso yo digo... Entiendo eso. Yo por eso digo que hay que concurrir para opinar hay que saber. Y esto no hay que estudiar, hay que ir a sentarse y escuchar. Porque después venimos acá y yo no, porque los concejales del Frente Amplio están en contra de todo no nos firman las actas, no nos firman las órdenes de compra. Este... Bueno, y yo te estoy diciendo por qué. Entonces yo los felicito a los compañeros y los apoyo porque también la manera mía y la manera mía porque de apoyarlos es presentando porque este pedido negativo sale a instancia de los concejales del Frente Amplio que... Porque si no 12 de febrero quedaba como estaba. Había... Quedaba como excelente. Y bueno, y ahí está. Juan, te agradezco muchísimo tu participación en el programa hoy. Ya sabés que es tu casa por acá podés venir cuando quieras. Pero me dejaste pensando el titular podría ser que al municipio no le cierra los números, ¿no? No, no. A ver, se hizo una rendición de cuenta y faltó noviembre y diciembre. Se hizo hasta octubre. La última rendición de cuenta que hizo el municipio los dos meses clave que son noviembre y diciembre donde vos cerrás todo no rindió la cuenta. Si vos tenés el librito por ahí que te entrega fíjate que hasta noviembre. Hasta octubre. Hasta octubre, perdón. Noviembre y diciembre no está porque no tuvimos tiempo. Y entonces vos que me ¿cómo me comprobás que si en octubre tenés 500 pesos en diciembre tenés los 500 o tenés mil o no tenés nada? Entonces digo estas son las realidades. Estos no son poner palos en la rueda ni tampoco querer hacer una politiquería barata. Voy a hacer el trabajo. Porque yo no lo hago a esto porque estoy en campaña política. Lo hago porque lo hago siempre. Y lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo. Porque si nosotros queremos trabajar por la gente que nos eligió y bueno y a uno le podrá gustar y a otro no. Es natural. Y capaz que el léxico que uno tiene no es el más correcto. Pero digamos lo que digamos La realidad es lo que es. Digamos corrupción o digamos incumplimiento. La corrupción es corrupción. El robo es robo. y la incompetencia es la incompetencia y que el municipio no marcha no marcha. Muchísimas gracias Juan. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos enseguida para ya hacer el último tramo la última hora del programa. Tenemos más entrevistados para conversar y para hablar con nosotros. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Inicio de espacio ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, con ese tema venimos medio, como yo les vengo diciendo, medio atrasados. Recuerden que en marzo si se iba a presentar no se presentó, después de turismo tampoco se presentó. El viernes pasado tuvimos una departista y bueno, quedamos para el viernes 9 de junio, 9 y media mañana. Y bueno, pedimos también una respuesta urgente de la empresa, esperando la respuesta del fondo. En cuanto a los quesos que han sido trasladados, ¿tienen una cantidad más aproximada de cuánto es? Sí, en parmesano son alrededor de 50.000 kilos o menos, que se está sacando en el que está ahí ahora. Es una tormenta perfecta la que ocurre en Calcar Carmelo y que da la posibilidad ya de ir cerrando. La verdad que el futuro es muy negro. Salió por ahí de que se votó alguna partida de dinero, hay un decreto presidencial. Pero yo no sé si eso soluciona, porque lo cierto es que falta un plan, no sé si la empresa tiene un plan de desarrollo. Y me parece que en el plan de desarrollo y de reconversión que tiene, no está previsto la planta de Carmelo. A mí me decían que es una planta que está vieja, obsoleta, que está hecha a pedazos, que tiene muchos desniveles. Desde el punto de vista funcional, no es buena y eso también genera sobrecostos, obviamente, a la hora de producir. Así que yo no la veo bien. Pero de cualquier forma, vamos a tener fe y esperar que se arregle esta pantalla y se pueda solucionar el tema. Yo tenía previsto hablar, no sé qué me pasó acá, pero en la computadora, que tenía previsto hablar con Fede, a ver, que había un afiche por ahí, se me borró absolutamente todo acá. Pero lo cierto es que hay una actividad de teatro y queríamos hablar con Federico, que es el director. Esa no, esa no. Eso en Carmelo, ahí está. A ver si lo puedo ver como para ponerlo en la principal, así lo vemos. Y ya mientras hablamos, te invitamos a formar parte de una experiencia de arte escénico abierta e inclusiva a través del juego y la creación. Ahí está. Incripciones hasta el 5 de junio. Federico Roca, es cierto, el tallerista de Federico Roca. Vamos a ver si lo podemos llamar. Sé que andaba, creo que andaba por Buenos Aires, no sé dónde anda ahora. Pero lo vamos a llamar para que nos cuente un poco de qué trata esto. Nos ha pasado de todo con Federico porque ayer lo íbamos a llamar y se nos cortó la energía y nos quedamos sin programa. Nos quedamos sin luz. Usted nos cortó la luz por todos lados y nos quedamos sin programa. A ver si está Federico en línea. Buenas, buenas. Estoy bien. Hola, Federico, ¿cómo te va? Mucho gusto, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, te pedimos disculpas. Estábamos contando justamente eso, que ayer se nos cortó la luz, se nos cayeron todos los sistemas y la verdad que no pudimos seguir con el programa. Hubo un corte acá en Carmelo. En una parte, me dicen que en otros lados no, pero sin embargo en Palmira también se cortó. No sé, pasó una cosa rara. Lo cierto es que nos quedamos sin luz y queríamos conversar contigo. ¿Cómo te va, Fede? Bien, muy bien. Muy bien, acá. Contame un poco de qué se trata este arte escénico, este taller de arte escénico abierto e inclusivo. A ver, contame un poco. Sí.